Bueno, saluditos aquí. Aquí estamos siempre nosotros con Doña Salomé, pues que se siente ya un poco contenta porque Los Angelitos Guardianes, pero se gusta. Sí, no, aquí me gusta. Ah, para descansar un poco de la... Ajá, sí. Aquí está Doña Salomé, su sueño es montar una tienda, dice. Y bueno, está viendo un poquito de luz, ¿verdad, Doña Salomé? Sí, sí, estoy viendo que, pues, bendito sea Dios, pues. Primero Dios, voy a hacer, voy a poner mi tiendita. Voy a poner primero Dios. Con la ayuda de ustedes y los hermanos, pues, que los mandan la ayuda. Los Angelitos Guardianes de amor y bondad. Para que esto se vea mucho más surtido, porque ahora creo que solo tiene... Solo eso tengo. Solo esto hay, ¿verdad? Sí. Hay palitos, hay... ¿cómo dice ahí? Nachos. Nachos, ranchitas, ranchitas plateadas, le dicen. Y de todo esto, ¿qué es lo que la gente busca más? Todo lo busca. De todo se vende un poquito. Sí. De todo se vende un poquito. Pero quizás en lo que más, digamos, se gana es en la soda. En la sodita, sí, en la sodita. En la sodita. Sí, porque te queda 20 centavos al pez. Ajá, hay que vender... Hay que vender un dólar para tener 20 centavos. 20 centavos. Ajá. Y cuesta vender un dólar. Y si lo agarramos mal agarrado y ya se rompió uno, toca comerlo. ¿Toca comerlo? Ajá. ¿Hay alguno roto por ahí? No, mentira, no, eso no es. Aquí está Doña Salomé. Aquí estamos. Aquí está Doña Salomé. Este negocio que... Sí. Después se va a ver más surtido primero. Los tostecas. Sí. Primeramente Dios que se vea más surtido, ¿verdad? Sí, así es. Y como dice Doña Salomé, pues la sodita, el conqué, por ahí es lo que se va... Ajá, sí, porque ese es lo principal. Lo que se va vendiendo. Sí. ¿Se siente contenta usted con los angelitos guardianes? Sí, claro que sí, con todo. Ajá, ajá, ajá. Las personas que los han ayudado y están ahorita con nosotros, pues... Sí, yo me siento muy agradecido. De verdad, no tengo con qué pagarles, con qué devolverles nada, pero sé que Dios me los va a colmar. Sí, 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 sí. Con facilidad. Se llama Martita de California. Martita de California le manda este regalo a usted. Pues... Le vamos a pedir que lo abra para que usted... Bueno, para que ella vea, pues... Pues... El monto que envió. Es el monto que estamos aquí entregando. Pues... También 50 dólares. Le manda 50 dólares. ¡Guau! Sí. Niña Salomé. ¿Qué puede decir a esto, niña Salomé? Pues... Estoy totalmente... Que no se puede imaginar, profe. ¿Qué está pasando por su cabecita, su corazoncito? ¿Qué está pasando? Verteramente... Pues... Soñaba con tener la tienda. Nunca lo había podido tener, pero... Soñaba. Y hoy... Y hoy... El sueño siento que se está haciendo realidad. Con este aporte... ¿Cuánto está sumando, ya? 150. 150 dólares. Doña Salomé. Doña Salomé se nos... Se nos emociona. Porque ella está viendo cumplido su sueño. Algo que... Posiblemente siempre quiso. Pero nunca había podido. Y aquí está Doña Salomé. Pues muy conmovida. Muy conmovida con este gesto de los angelitos guardianes. Pues... Yo les agradezco mucho. De verdad. Yo me siento muy agradecida con esto. Con lo que... Me han mandado. Y no hay palabras. Doña Salomé está realmente... Emocionada, conmovida. Se siente ella... Bueno, ya lo dijo. No hay palabras. No hay palabras, pero... Sí hay agradecimiento. Sus ojitos lo dicen todo. Gracias, Señor. Por tener... Estos dones. Estas personas... De sus trabajos... Me mandan... Y yo pido, Señor... Que los colme de bendición. Porque no hay... Personas... Fáciles... De que se presten por otro... Que lo necesiten. Y ellos comparten... El pan con nosotros. Pues... Yo les agradezco... Infinitamente. Gracias. Así, las palabras de oración... Por parte de Doña Salomé... Pues... Pensando en los angelitos guardianes de amor y bondad. Y si le quiere decir unas palabras específicas a Martita de California... Pues yo le agradezco mucho... Sí. Por... Por... Por nuestra ayuda que me ha mandado... Pues... Me siento agradecida... Por su... Su... Su bondad... Que ella me ha mandado... Y... Y gracias por todo. Hace... Dios me da colme de bendiciones también. Cuando amaneció... ¿Cómo? Cuando amaneció este día... ¿Usted qué pensó que traía este día? ¿No se imaginó que iba a pasar esto? Me desperté con el dolor de cabeza... Que casi lloraba del dolor... Me tomé mis pastillas... Y dije yo... Voy a salir... Y... Y no quisiera decirle al profe... Que voy a andar con dolor de cabeza... Dije yo... Me voy a tomar mis dos pastillas... Me tomé mis dos pastillas... Acetaminofén... De allí los sobres... Y dije yo... Le vamos a hacer frente a este día... Vamos a salir... Y ya... Hasta me había salvado con... 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 Con cuento... Sí... Para... Dije yo... Bueno... No... No vaya a ser que me vaya a caer por allí... Dije yo... Que le vaya a dar un mareo... Algo... Mejor... Ya voy a tomar... Hice mi oración... Y dije yo... Pues... Señor... Usted es el que dispone este día de mí... Y de la persona que va a venir... Y de las personas... Porque yo le había dicho así que iba a venir... Pero no le había dicho exactamente... Ajá... Sí... 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 Correcto... No me había dicho... Sí... Esto está... Esto está... Este... Que son cosas... Maravillosas que han caído del cielo... Bueno... Bueno... Doña Salomé se siente muy agradecida... Se siente muy contenta... Sí... Me siento muy contenta... Pues... Vamos a empezar a... A caminar... Y vamos a empezar... Dice... Manos a la obra... Manos a la obra... Nosotros por estas imágenes... Sí... Volveremos en breve... Con más...